¿Listo? Regresa Lorena a México y regresa a qué mejor acompañado que sus alumnos. Claro, los más fieles y fieles de las tercias, que ha hecho el satánico. Son dos compañeros, vuelvo a repetir, fieles, nobles, buenos amigos, buenos compañeros, y sobre todo muy leales arriba del Teatro. No como el traidor del que se dice que de otro nivel. ¿Otro nivel de qué? De traidores, nada más. Ya quedó demostrado que solo, solo no puede. Una fecha importante, regresando con los infernales a la Arena México, un lugar donde usted vivió muchísimas batallas y donde tuvo los triunfos más importantes de su carrera. ¿Cómo se va después de que le da la vuelta con el colmillo, lo señala? Bueno, sigue aprendiendo, sigue aprendiendo el satánico. Él dice que es de otro nivel, pero no sé a cuál nivel se refiere, porque de lucha sigue estancado. Sí, simplemente está ahora sí aplicando lo que hace satánico. Averno Mefisto, ¿cómo se sienta en esta noche? Un día previo al festejo del día del luchador, de la lucha libre de estar con el satánico en la Arena México. Estamos privilegiados, honrados, orgullosos de estar en este momento con el que catapultó tanto a Averno como a Mefisto, en los lugares donde siempre soñamos, ¿no? Y creo que lo seguimos demostrando. El señor tiene un ojo clínico porque, que no se los olvide, también hizo a Último Guerrero y a Rey Bucanero. Entonces, bueno, para nosotros es un gusto que en este aniversario día del luchador nos junten con nuestro gran maestro, Daniel López el Satánico. A ver, no le hacías la seña al Último Guerrero de tu cabellera. Esa cuestión sigue en pie todavía. Así es, y no nada más Último Guerrero está Daniel López, el señor satánico, Mefisto y un servidor. Si lo quieres, Bucanero, Guerrero, y tráete a tu hermano. Hacemos algo interesante. ¿Quieres máscaras y cabellera? Máscaras y cabellera. Ni le tenemos miedo a nadie. Entonces, a la hora que quieras, si quieres directo, a la hora que quieras. Creo que Daniel López es un gran luchador y se lo puedo demostrar arriba de un ring. Mefisto, ya es momento de ponerle fin a esta rivalidad entre guerreros, entre infernales. ¿Qué te puedo decir? Ahorita quedó demostrado. ¿Por qué? ¿Por qué le temen a que nos hubiéramos desunido, a que ahora estemos unidos? Simplemente porque somos la mejor tercia. Demostramos en su tiempo y lo seguimos demostrando hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué los infernales a los cuales don Daniel López el satánico les dio su buena aventura? A ver, no. Y no existo. Yo creo que hemos sido los mejores infernales que había. Guerrero, no se te olvide. Y acompáñate de tu fío hermanito, del hermanito feo. ¿Cuál es el hermanito chulo? Nada, no hay de eso. Se lo conocieran. Hay ojeras. ¿Cuántos recuerdos se vienen a la mente al salir por ese pasillo, volver a caminar, escuchar a la gente y acompañado de dos de las personas que estuvieron con él y que hicieron grandes a los infernales también? No, mira, agradecido con Dios, con la vida. Mientras tengas vida, muévete. Muévete. No te estanques. La edad no importa. Simplemente el profesionalismo, el respeto al público, el respeto a la lucha libre, el respeto a estos grandes compañeros haberme visto. Gran festejo, día de la lucha libre, día de luchador, de mejor manera no pudo ser. Así es, vuelvo a repetirlo, formar parte con un señorón como es Daniel López, el satánico, un maestro de la lucha libre, y que lo sigue demostrando, esta noche demostró por qué sigue siendo el maestro de maestros. Entonces, bueno, tanto Mephisto y yo nos sentimos honrados de haber, en este, como lo dice, aniversario del día del luchador, formar parte y volver a un tercio de los infernales y demostrarle a los guerreros de qué estamos hechos. Profesor, lo que hizo esta noche su alumno, el último guerrero, ¿merece un mano a mano en esta arena? Claro, claro, con cualquiera de ustedes. No nomás con Satánico, con Mephisto, con Averno. ¿Por qué rehúye del duelo de cabellera? ¿Por qué lo rehúye si dice que es el de otro nivel? ¿Por qué rehúye enfrentarse cara a cara con un servidor? ¿Por qué rehúye con Mephisto? Simplemente es pura boca. Señor Satánico, se acerca el Grand Prix de Amazonas ahora en el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿En algún momento usted sí contemplaría la posibilidad de que exista una mujer en los infernales? Claro, claro, yo no estoy peleando en eso, ni tampoco lo he olvidado, simplemente está en pláticas y es solamente que lo acepte o lo apruebe la oficina y bueno, ya veremos más adelante. ¿Dark Silueta estaría entre la gente? Claro, desde luego, él siempre estaba en el... ¡House College! ¡No, caray, hombre! La belleza está... Claro que hay otra mujercita que quiere el último guerrero, que se venga de femenina con nosotros y la podremos saltar. Aquí le podemos dar la oportunidad. Muchas gracias.